Amigos en este vídeo les vamos a mostrar este caballón este frisón de 5 años que bueno asiste a una cabalgata aquí en el pueblo de san juan de dios en el estado de guerrero y les vamos a mostrar diferentes caballos amigos para todos los que conocen por ahí comenten los que saben de raza usted es el encargado de alinear el caballo de ponerlo ya listo cuando venga ya el patrón es el que lo monta de rancho la cruz ahí vemos que le están ahora sí que echándole brillo al pelo el aceite para que lo luzca miren amigos también aquí ya vemos a otro caballón pues lo están arreglando así es como los arreglan como los cuidan acá los señores preparándolos para una cabalgata soltándoles el pelo limpiándolos bien pues para que se sientan cómodos los caballos miren este qué tipo de raza de caballo es una ibero ibero cómo se llama el caballón se le olvidó dice el hermoso al rebozo pues aquí vamos al rebozo amigos pues un caballo muy muy mansito en estar así que le alacean el pelo le cuidan no tiene un cuidado llevan un cuidado muy especial estos caballos finos bailadores del bailador también sí ahí vemos que le están pues poniendo la montura echándole su cremita el aceite to a su pelo y bueno este es el cuidado estos son los caballos para todos los que les gustan los caballos para todos los que son de rancho al rebozo le ponen su pechera miren hasta un cuerno traen el cuerno echan el tequila o el mezcal mezcal amigos puro mezcal así es que ahí vemos el cuerno le van echando el mezcal porque estas cabalgatas aquí en el estado de guerrero se ponen muy buenas yo es la primera vez que voy a vivir una cabalgata pero nomás al ver los animales pues sé que se va a poner de lujo y pues aquí ya vemos a los otros caballos amigos que ya están pues sencillados listos para la cabalgata comenten ahí los que saben del tipo de raza de caballos qué les parecen vemos otro caballón igual bailador pues ya los están preparando los están calentando para que cuando vayan en la cabalgata pues vayan bien despiertos ahora si los caballos bien listos miren aquí vemos otro caballón ya haciendo su calentamiento dando sus bailes mi nombre es david salazar guerrero venimos de santa rosa caballón con aquí tenemos a los nuevos reyes de la camisla miren nada más que chula viejo que raza que es aquí acompañando al tío manuel que raza es su caballo que nos presenta hoy raza es española oscura le miren amigos para que vean que caballos bienvenidos a toda la gente de morelos todos aquí está su casa gracias a todos los que los van a ver pues a través de estos vídeos van a ver cómo se celebra una cabalgata aquí en el pueblo de san juan de dios y aquí vemos pues el anfitrión lo que es el caballo el regalo un caballón miren qué chulada pues este caballo nada más y nada menos que viene del rancho de joan sebastián ya venían al río ya tiene coja casi 5 o 6 minutos como a los fracos de este año 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 la Pues ya están listos, listos para la cabalgata aquí Toda la gente de rancho, pura gente a caballo pues Listos para comenzar esta cabalgata aquí En el pueblo de San Juan de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!